Hola, hola gente, a ver si uno empieza a cortarse, a ver que está de payasito A ver si no se me corta, ya estoy en mi media hora de comida Pues bueno, vamos a comer Vamos a comer Ay me voy a darme un limón, chingado Ay que está pasando, estoy yendo muy raro A ver, canta ese grito, me cruza y dice, hola, hola Marianita Ya gracias a Dios, terminamos los refrigeradores Ya terminé los que me tocaban a mi Y Vamos a comer Yo me pongo a rellenar Llego el sedis Llego el sedis Y hay muchas canastillas Ay me entré a penas, me voy a la retrabajación Acá en Chicago son las 4 cuanta y uno, aprovecho Muchas gracias, aquí son las 3 cuanta y uno Pero como ya te digo, ya terminé Y dije a la chica Ay pues deja de cenar de una vez O sea señora Alba que tembló, ¿en dónde? Marir me saludó Maricruz, otro también saludito O sea señora Alba que tembló, ¿en dónde? ¿Dónde tembló? Maricruz, otro también Maricruz, otro también Fíjense, me voy a enseñar algo, aquí se ve el teléfono de Diana, para esa gente que dice que es mentira que se lo castigue todo, cuando me vino, cuando me vine, no sé que se lo dejara, dice que no, se enojo, porque dice ya me voy, que te vaya bien, como de mi modo, ni modo, tenemos que hacerle tripas corazón, Luisita Franco, saludito, con un suelito, las últimas dos puertas de los refrigeradores, la verdad bien, nada que ver con las primeras, oye, RM, saluditos, regreso, me está mandando mensaje la chica de Jefferson, me preguntaría, cómo está, ay no, me duerme mis piesitos, hay que ser ahí, me da todo ruido Diana quiere que la lleve a la plaza a Galerías, ya ven que es como un lugar donde hay juegos ¿sabes cómo se llama? es que primero el que Dios mañana la llevaba lo único que me gusta este turno es que en la comida entonces soy de la pelona en la comida ya me tengo que poner otra vez en chinga no puedo agarrar mi media o una completa no puedo estar mejor porque si no va a ser más rápido la verdad ya no vamos a acomodar las canastillas ya miren ya van a ser las 4 de la mañana ya me falta bien poquito para irnos pues bueno déjenme guardo el teléfono de la niña ay perdone dicen que el cuerpo ya está allá ay perdona y o y o o o o Me voy a dejar de hacer pipí, lo voy a dejar allá afuera porque lo tengo que apagar. Meto esto aquí. Me voy a dejar de hacer pipí. Me voy a dejar de hacer pipí, lo voy a dejar de hacer pipí, lo voy a dejar de hacer pipí. Me voy a dejar de hacer pipí. Se te aportes, te aportes. Vámonos ya. Se viene quedando con todo, gente bonita. Un ratito, ya más bien a la salida. Ya cuando me vaya, pues les hacemos otra también sanita por lo pronto. Me despido, que tengan mucha noche, besitos, va.